Seguimos hablando del tema, tenemos comunicación en este momento con el portavoz de la Conred, es el licenciado David de León, gracias por atender la llamada de T13 Noticias. El consolidado de daños, sabemos que las cifras se van moviendo conforme el paso de las horas. A esta hora, David, ¿de qué cantidad de personas damnificadas hablamos debido a las lluvias de los últimos días? Buenas noches, Alan, un gusto saludarte a ti. Tenemos nuevos datos de acuerdo con evaluaciones de daños que se han realizado en departamentos que han resultado afectados por esta situación. En total, hasta este momento, tenemos más de 120 mil personas que han resultado afectadas directa e indirectamente por estas condiciones de lluvia, inundaciones, derrumbes, deslizamientos que el sistema Conred dio respuesta. 911 personas evacuaron sus viviendas, pero de estas 911 personas, 417 personas están atendiendo en ocho albergues que están funcionando en Alta Verapaz, en El Progreso, en Jalapa, Jutiapa y en el departamento de Santa Rosa. Dos personas heridas y también tenemos que informar de dos personas que lamentablemente fallecieron y que, pues, tanto una persona o un menor en el store en Izabal y también una persona en Cocotán, esto en el departamento de Chiquimula. Tenemos hasta este momento también alrededor de 490 viviendas con daños entre leves, monedados y severos, 16 carreteras afectadas y tres puentes también afectados que se ha presentado. Pero mantenemos el monitoreo en todo el país, condiciones de saturación de aguas en los pueblos aún se mantiene en diferentes departamentos del territorio nacional. La situación, las cifras son alarmantes, David, en apenas 24 horas de lluvia. Lo mencionábamos en la nota con que iniciamos el noticiario esta noche, impresionante la cantidad de agua que cayó en suelo guatemalteco. En algunas regiones fue más torrencial, más devastador que en otras. Las cifras, repito, son alarmantes desde el momento que hablamos de viviendas con daño, ya sea moderado, severo, carreteras, inundaciones, etcétera. Pero quiero referirme específicamente a lo más importante, creo yo, dos personas que lamentablemente perdieron la vida producto de las torrenciales lluvias, dos más que resultaron heridas y que ya están en un hospital. Afortunadamente, en el caso de estas dos personas, pues, ya están recibiendo la atención médica que corresponde. Pero quiero enfocarme, David, en esas 417 personas que usted menciona que en este momento permanecen en ocho albergues. Y si lo hacemos es justamente porque, a diferencia de años anteriores, David, todo lo que está ocurriendo, todo lo que ocurre a partir de marzo en el mundo, no solo en Guatemala, es totalmente distinto y se tiene que tener una reacción distinta también esto debido a la pandemia. Por ejemplo, en el caso de los albergues, estaban ya diseñados en algún momento, establecidos donde podían ir a dar las personas en caso fuera necesario. Sin embargo, ahora se tiene también que tener en cuenta ese espacio, ese distanciamiento físico que debe haber entre cada persona para evitar justamente que esos albergues, esos ocho albergues que en este momento están funcionando, se conviertan en un foco de contaminación del nuevo coronavirus. El uso de la mascarilla, por ejemplo, el gel a base de alcohol, en esos lugares se está y se tiene la capacidad para ofrecerle, además del resguardo, esa seguridad de salud a las personas que están albergadas, David. Bueno, si parte de lo que incluso el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social nos recomendó y que nosotros también ya trasladamos esas recomendaciones a las autoridades municipales fue que los centros, si bien es cierto, teníamos identificados hasta el año pasado alrededor de 300 centros que podrían funcionar como albergues. En este momento ya son más de 1.400 centros en todo el país listos para la temporada de lluvia por cualquier situación que se pueda presentar. Pero sí, los albergues en estos momentos cada uno de los centros tiene la capacidad, o sea, ha reducido un 50% la capacidad de atención considerando las condiciones, las normativas en tema de salud que el Ministerio nos ha recomendado. Por lo tanto, la mascarilla, los servicios, el servicio de agua en el lugar para que las personas estén lavando constantemente las manos, la toma de temperatura, es algo que con las diferentes áreas de salud del Ministerio se ha estado trabajando. Pero sí, hablamos de un cambio en el protocolo de atención durante esta temporada de lluvias considerando este distanciamiento y considerando estos factores que tenemos de COVID-19 que no podemos ver como tal el virus, pero sabemos que está en el país. David De León es el portavoz de La Conred. Muchas gracias por atender el llamado de T13 Noticias.